¿Qué es la situación de la zona del Arroyo Fredes? Más que nunca es importante que todos los vecinos se concienticen que no es momento de llevar adelante estas prácticas, más allá de que están prohibidas por ley, pero especialmente por este momento muy puntual que atraviesa todo el Delta del Paraná. Hoy un incendio en el Delta no solo genera un riesgo para los vecinos, un riesgo para las viviendas, sino además que fragiliza, digamos, al sistema de biodiversidad este mosaico de humedales. Es importante que cuidemos este recurso que es captura de carbono, que es refugio de biodiversidad, que es un lugar único en nuestro país y único en el mundo. El municipio con las fuerzas de seguridad van a llevar adelante una investigación de este hecho. Queremos llegar a los responsables si es que fue prendido de manera intencional y si no, por lo menos averiguar qué fue lo que sucedió. Y bueno, agradezco además a toda la comunidad isleña, el Intendente Andriotti nos pidió que trabajásemos con ellos para detectar de manera temprana cualquier foco de incendio que se desarrolle en el Bajo Delta. Así que el agradecimiento a aquellos vecinos comprometidos con esta situación que nos dan el aviso y la alerta temprana.